Hola, soy Elisa Palomar, autora del curso Maquetación de planos con Revit. Con una experiencia de más de 15 años impartiendo cursos presenciales y online, he desarrollado un curso práctico y ameno, basado en vídeos, como si de una clase presencial se tratara. Si sabes diseñar edificios con Revit, pero no tienes conocimientos suficientes para crear los planos que el proyecto precisa, para conseguir un resultado eficaz, este curso te interesa. Aprenderás a crear vistas de plantas, alzados y secciones, también vistas en perspectiva. Las configurarás para que muestren el aspecto más apropiado, acotarás vistas de plantas y alzados y obtendrás de forma automática las superficies de las distintas estancias. Vas a crear planos a escala, con los grosores, colores y tipos de línea que precisas para cada uno de los elementos del proyecto. Continúa avanzando en tu formación en Revit con un curso imprescindible, con el que cualquier proyecto de construcción quedará perfectamente definido para una correcta presentación. Te esperamos en el curso.